Pues no vengo así, porque os juro vosotros, la ruta, apuntando al cielo, ¿por qué no?, un poquito de mirar para el cielo, ¿quién preguntaba si se puede hacer aéreos chicos?, ¿alguien lo estaba preguntando?, bueno pues aquí tenéis la respuesta, para todos los públicos, claro que se puede, ¿qué pasa Benita?, ¿cómo estamos?, ¿queréis que suba Black Ops 2?, ¿no?, si queréis que suba Black Ops 2, pues entonces dejad un like en este vídeo, suscribiros al canal y lo más importante de todos, ahora mismo estoy en directo jugando Black Ops 2 de unos pa' unos con suscriptores en Twitch, así que está la primera línea de la descripción, sí, los directos esos que me decís siempre que haga buscando a suscriptores y jugando con ellos, pues lo estoy haciendo ahora mismo, así que besa la primera línea y dime que quieres que suba más Black Ops 2, suscríbete a mi canal de Twitch y estate ahí toda la tarde pasándotelo bien, que vamos a estar ahí dándole duro, así que nada chicos, os dejo con el vídeo, ya sabéis, apoyando un montón, si queréis más vídeos de Black Ops 2 y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chao. Black Ops 2 con suscriptores, vale, vamos pa' allí, Carlos, tío. Estoy un poquito mal, Carlos, pero no pasa nada, vamos a hacer como que se tolle de lujo, ¿vale? Un saludo Gonzalo, ¿qué tal, tío? Nada, tranquilo, eh, Carlos, ponte el arma que quieras. No, es que no tengo, no tengo el franco. ¿Lo notas, lo notas blandito el sniper? ¿Lo notas blandito el sniper? A ver, Susanita, pues entonces, el Petro Sánchez este podría decirlo en alguna rueda de prensa de estas que hace con todos los políticos. Tenemos una nueva cura, a todo el mundo que quiera salir a la calle puede suscribirse al canal de Yesone. Y si dice eso, chicos, yo de verdad le estaría totalmente agradecido a este opne, eh. Mira que nunca ha hecho nada por mí, pero creo que, aparte de ese día, si pasara, sería increíble, eh. Le agradecería mucho. Vale, Carlos, vamos para allí. Vamos, 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 vamos. ¡Carlos! Carlos, tío, me están preguntando que cuántos años tienes, tío. ¿No lo puedes decir? ¿Cuántos, cuántos años tienes? Ah, 10 hallitos. ¿10 hallitos? Pues, tío, tienes bot de tener 16, tío. Yo te echaba 16, tío. Pues no sé, pues no tengo el mobiliario de... ¡10 años tiene! Parecía que tenía 16, no lo habéis notado como que era... ¿Sabes? Joder, Carlos, pues no se te da nada mal, eh, este juego. ¿Cuánto tiempo lleva jugando este juego? Pues no... No he llevado ni un mes, pero no he sacado 3. Ni un mes y ya te has sacado 3 nucleares hoy, Carlos. ¿Pero en qué mapa? ¿En qué mapa? Ay, mía. Pero, escúchame, ¿tú no tendrás eso que tienen los hackers para matar rápido o algo de eso? ¿No tendrás nada de eso, no? Ope, Carlos, tío. Pues tienes pinta de ser bueno, eh. Porque para llevar tan poco tiempo jugando este juego y haberte sacado eso, tío. Mamma mía, eso. O sea, no es fácil, eh, Carlos. No es fácil. Joder, tío. Pues enhorabuena, tío. Un placer, nano, jugar contigo, tío. Es más, es que tiene bot de hombre, tío. Tiene bot de mayor, eh. No vale por el micro, Carlos, tío. No lo sé, pero se te oye adulto, tío. Pues nada, vamos para allí. Estamos jugando guay, eh, tío. Estamos... Lo estamos haciendo de... Bueno, pero ponte lo que quieras, Carlos. No te preocupes, tío. Pero el de... ¿La nuclear? ¿Con qué arma te has sacado el nuclear, Carlos? Con la... ¿Con la cuál? Ah, con la iris. Es que, otra vez, es que normal. Con ese arma es muy fácil sacárselas, eh. También es verdad. La tendrás ya en oro, por lo menos, ¿no? La tendrás ya en oro, por lo menos, ¿no, Carlos? Es, pero ha sido apuntando al suelo, en plan así, ¿sabes? ¡Uy! Era broma, Jarcondo, evidentemente. Dime, dime, perdona, Carlos, dime. ¿Sí? Ya sabía yo que te habías puesto lo de infectado. Yo algo me olía. Sí, ha jugado una partida con el monmenú ese de infectado, ¿a que sí? La nuclear no, pero luego un poquito de... ¿Seguro? Igual no puede ser que se talla... ¡Qué bueno, Carlos! ¡Hostia, la cabeza! ¡Qué buena, tío! ¡Joder! ¿Qué hay, tío? Me ha dado de pleno en la cabeza, eh. Me ha dado de pleno. Me ha dado de pleno en la cabeza, nano. Joder, nano. Va, yo también la he visto, eh. O sea, me tenía que haber visto la repetición, tío. ¡Uh! Me ha partido el pie, Carlos, tío. ¿Qué canalla? ¿Ese no bajaba dónde iba, tío? ¿Dónde la has tirado? Que has visto un pececillo por ahí. ¿Vas a ver, Carlos, o algo? Vamos, Carlos, vamos, 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 ahí, hombre. Ah, pues no apuntas mal, eh. No apuntas mal. Yo que... Yo... ¡Eh! ¡Yeli, yeli, 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 yeli! ¿Qué pasa, Pistol? Pistol está realizando una raid con cinco espectadores. Muchísimas gracias, Pistol, por esa raid. ¿Sabéis lo que es una raid, Carlos? Pues nos han hecho un arraigo en cinco espectadores, tío. Pistol, dale las gracias, tío. Joder, qué guay. Muchas gracias, Pistol. Tú también, Carlos, dale las gracias. Pistol, llama Pistol. ¡Ay, grande, Carlos, tío! Pues vamos a ver si podemos hacer una Kingcam. Pues parece que hemos podido. Oye, fíjate tú. ¡Qué mal! ¡Yeli, yeli, 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 yeli! Pistol también se suscribe por tres meses para celebrarlo. Para celebrar esta Kingcam. Ahí tenéis. ¿Qué te ha parecido, Carlos? No hay que cantita de eso. Muchísimas gracias, Pistol. Tú también por esa suscripción y por esa raid, tío. Hemos echado una privadita bastante chula con YoSoyCarlos. Un suscriptor de diez años que aparenta dieciséis. Por la voz.